¿Sabías que aquí en Australia te ofrecemos una consulta inicial gratis cuando quieres empezar un programa de bienestar? En esta consulta puedes esperar lo siguiente. Para empezar, revisaremos su historial médico, incluyendo enfermedades, lesiones o condiciones crónicas tuyas o de tus familiares. Estableceremos los objetivos, discutiremos cuáles son las metas de salud, ya sea control de peso, reducción de estrés, optimización de energía, entre otros objetivos que puedas tener. Analizaremos su alimentación, cuáles rutinas de ejercicio estás siguiendo y qué otros factores pueden estar afectando tu bienestar general. Además, te daremos recomendaciones acerca de cuáles son los exámenes de sangre que necesitas de acuerdo a esas necesidades o objetivos que estemos tratando de alcanzar. Ese mismo día, realizaremos el análisis InBody, en el cual tendremos una idea de cuál es la composición de tu cuerpo, de que te va a medir masa muscular, porcentaje de grasa y agua. En esa misma consulta, aclararemos todas tus dudas y responderemos cualquier pregunta que tengas antes de empezar un programa con nosotros. Así que no lo pienses más, toma acción sobre tu salud hoy y agenda tu consulta inicial gratis. Gracias por ver el video.